Leves a su padre, leves a su padre Leves a su padre, leves a su padre Leves a su padre, leves a su padre ¿Qué es el padre de la ciudad? ¿Yo lo quiero decir? ¿Ahora hay ido? ¿Ahora hay ido? A la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¿No puedo mover? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la espera! ¡Gracias! ¿Qué pasó? Se me ha salido el tubo japonés Que por la aqui no es no hay vuelta que por aqui es para cuentear los montubules y todo eso ahora llegamos ahi, a la Sommechea y luego, si quieres o por la carretera Pero... Te vas a salir tu búsquete A ver, te vas a dejar Y eso es porque la infonda es corta, eh Te vas a sacar la venta ¿La partida o la salida? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esto lo vas a los tiegos. La partida o la salida? Este no lo vio, no lo vio. Este no lo vio, no lo vio.